Pues aquí estamos con Gonzalo Fernández Castaño, lo que ven detrás es un Cadillac y efectivamente estamos en el Cadillac Championship en este campeonato del mundo de Miami. Bueno Gonzalo, cuéntanos un poco cómo ha sido estas últimas semanas desde el Accenture, desde ese buen Accenture que nos brindaste y hasta llegar aquí, a esta ronda de práctica hace miércoles. Bueno, pues nada, la verdad es que contento con el resultado del Accenture, nunca es agradable que te gane nadie, pero bueno, creo que caí con honor un Webb Simpson después de ir 4 abajo pues luché hasta el final, una lástima ¿no? porque no jugué mal ese día, pero bueno, esos días que faltó un poquito de suerte y luego el pad no estuvo a la altura y en un match play pues necesitas meter pads y bueno, yo no lo conseguí contra Simpson. Desde entonces me vine aquí para Miami entrenando con Mariano Bartolomé y fenomenal, he estado un par de días también en Atlanta que nos pelamos de frío trabajando con los de Cleveland en el equipamiento y bueno, ya dispuestos ¿no? Desde luego, lo que no tengo es excusa de que no me conozco el campo, llevo aquí más de una semana entrenando y bueno, el campo está en unas condiciones estupendas y ojalá, ojalá el juego esté a la altura y podamos hacer otro buen resultado. ¿Cómo te encuentras, Gonzalo? Un poco manteniendo las buenas sensaciones. Bien, la verdad es que de swing bien, si es verdad que bueno, es que como sabéis Doral en esta época del año hace mucho viento y bueno, pues el viento no es el mejor aliado del swing y bueno, cuesta un poco mantener el ritmo y demás pero bueno, el swing está ahí y a ver si las cosas salen bien yo creo que podríamos hacer una buena semana. Nos cuentan, Gonzalo, que la llegada de Trump le ha dado un lavado de cara ya al campo en sí mismo porque de preparación está mejor ¿no? Sí, sí, por un lado, por un lado, pues el campo es una de las condiciones estupendas y luego por otro pues tiene ese toque hortera de fuentes tipo Fontana de Itrevia en el hoyo 1 o sea, es un mix curioso. Un poco modo Las Vegas, ¿no? Sí, se está convirtiendo en una mezcla entre Doral y Marinador pero bueno, desde luego el campo está en unas condiciones increíbles y lo que es más increíble todavía es que el mismo lunes se lo vuelen y lo quemen y empiecen otra vez de cero ¿no? pero y encima que esté liso para el año que viene es lo que a mí no me entra en la cabeza pero bueno, aquí en América todo es posible. Gonzalo, por último, sigue la gira americana ¿no? después de este torneo en Miami. Sí, si Dios quiere me volveré a casa después de esta semana para estar unos días con la familia y volveré para Bay Hill y ojalá me inviten a Texas después y por supuesto el Masters así que nada, sin Europa no empezaremos como se dice en Europa hasta la ofrenda España en abril. Bueno, pues que haya mucha suerte esta semana, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias.